Integrar a la comunidad y realizar un poco de actividad física es el objetivo de la jornada ciclística que se llevará a cabo este 7 de marzo organizado por la Policía Nacional, quien además espera celebrar con todos los participantes los 15 años del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Sábado 7 de marzo se tiene programado un ciclopaseo con un recorrido entre el municipio de Barranca de Bermeja y Yondó. Esto con motivo de la celebración de los 15 años del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Y pues esperamos que la ciudadanía en general nos acompañe en este recorrido, tanto para la salud como la celebración y a la vez para afianzar esos lazos de amistad que debe existir entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Será un recorrido que tendrá varias estaciones, zona de hidratación y relajación para que sea un encuentro donde la comunidad, además de disfrutar de esta jornada, se incentive mediante el deporte mejorar su salud. El recorrido inicia en el Hotel Milenium, se hace un calentamiento, un estiramiento para evitar lesiones durante el desplazamiento. Se va a llegar a un punto refrescante ahí en el municipio de Yondó. Se va a realizar una actividad didáctica para nuevamente iniciar el recorrido hacia el municipio de Barranca de Bermeja. Finalizando en el comando operativo del Departamento de Magdalena Medio, ahí en el Parnaso. El encuentro contará con todas las medidas de seguridad por parte de las autoridades. El objetivo es que tanto niños, mujeres y hombres participen. Contar con un dispositivo tanto de la Policía Nacional, la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, y un punto también de seguridad por parte del Ejército Nacional, ahí en el puente Guillermo Gaviria. Todo el dispositivo de seguridad junto con ambulancias para en caso de alguna eventualidad, que sabemos que no se va a presentar, que va a ser todo un éxito. La invitación es para toda la comunidad barranqueña.